Grisa pura y perfumada, como loca delicada, suave aliento de mujer. De Antonio Molina, que lleva por título Me Dijo Anoche en la Playa. Me Dijo Anoche en la Playa, día pronto, día de embarcar. No quiero que tú te vayas, queriendo ser un tema. No quiero más, la ilusión que yo tenía, quedó en la bala entera. Yo me quedé en la bahía, ya no vuelvo a nada. ¡Venga! ¡Ay, ese amor! ¡Y ese amor que se va por los mares! ¡Ay, ese amor que se va por los mares! ¡Ven junto a mí, junto a mí que yo quiero contar! Las conchas y caracolas, el sol y viento en las olas, juzgando junto al mar. Si a ti, si a ti, si a ti te llaman las olas, a mí me dejan muy sola, muy sola cuando te vas. Si les ha gustado, espero que esta le guste un poco más. Vamos a ver la paloma blanca. Una paloma blanca, como la nieve. La otra tarde va a un río, bañarse aire. Y en el pico de aro, alas y plata, en todos los delirios. Paloma, si vas a bañarte ahí. ¡Ay, ay, 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 vente conmigo! ¡Aplausos! Los ángeles a los pastores andan a unas montañas y tú con tus malas acciones me andas destrozando el alma. ¡Cómo quieres que yo te cambie! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Si por meterme a tu cuarto a deshora, prisionerito me llevan ahora! ¡Si por meterme a tu cuarto a deshora a dormir! ¡Pisionerito me llevan a mí! ¡Caballo careto tordo, sácame de este arenal que me viene persiguiendo la Guardia Municipal! ¡Caballo careto tordo! Sácame de este arenal que me viene persiguiendo la Guardia Municipal. Una paloma blanca como la nieve, como la nieve. La otra tarde va a un río bañarse ahí, en el pico de arroa de plata por ceririo. Una paloma, si vas a bañarte ahí, vente conmigo. Dispéntenme, que me he quedado ya sin fragmenta mi uniforme. Bueno, muchas gracias por todos los aplastos y espero que ya les haya ganado todo. Muchas gracias. 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 Gracias.